Y que también compartes mi desiludia más Entra al cuarto y sedúceme Con tus dedos movimientos Por si fuera la última vez Aprovechemos el tiempo Te necesito cerca No poder apreciar tu silueta me enferma Es que eres tan fresca Como las olas del mal por mirar con esterna Tus ojos son linterna Que proveen la luz en la oscuridad eterna El día que vengas y te quedes conmigo No voy a dejar de que tú eras Claro mami, porque sé que algo no saca Tu presencia me arrebata Igual tu presencia me maltrata De mi mente no te escapas Créeme que he tenido varias Pero ninguna te opaca Uh, uh, uh Pasó la noche bailándote Uh, uh, uh Despierta y me animándote Se me hace difícil contemplar Tu cuerpo entero sin primero imaginar Que no son fantasías nada más Y que también compa... Uh, 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 uh Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven pa' acá Si tú no vienes Yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere Uh-uh, uh-uh Voy a darle m, a, m, pa' que sienta el m, a, m, y de nuevo el m, a, m. Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere m, a, m, voy a darle m, a, m, pa' que sienta el m, a, m, y de nuevo el m, a, m.